Hoy concurrimos, digo, teníamos la obligación de venir, una obligación moral y además con mucho gusto, debido a que aquí en Dolores estamos recibiendo hoy una donación de parte de Núriz Cairud, de una ambulancia, de una ambulancia a cero kilómetro, con características especializadas, y que quiero destacar, ¿no? La solidaridad de la señora, de toda su familia, que se han comunicado con ACE para ver qué estábamos necesitando, y más allá de que hace menos de un año se trajo otro vehículo hacia esta zona, digo, siempre precisamos nosotros mejorar nuestros sistemas de traslado, que tienen que ser en condiciones seguras, y bueno, y la señora nos donó esta ambulancia nueva, cero kilómetro, que hace la equipo, ¿verdad? Para que brinde servicios aquí en este hospital. Y hoy también estuvimos recorriendo, digo, ACE incorporó otra nueva ambulancia, que fue para el hospital de Mercedes, y también recorrimos el CTI, las obras del CTI que se están realizando, digo, debido a que ya tenemos el presupuesto para que este año comience a funcionar el CTI en el hospital de Mercedes, ¿no? Que es una obra muy importante y que está necesitando el hospital. En Dolores se integran dos salas más también. En Dolores el hospital con sus recursos está mejorando el sector de policlínicas debido a que es un hospital que tiene sus años, ¿no? Y bueno, y se pudo abrir para las salas de maternidad. Tenemos que pensar que sobre todo hoy en día hay una gran alegría. Ya tenemos más de 70 doloreños nacidos desde que se reactivó la puerta de emergencia. Y tenemos que pensar que siempre la parte de lo que implica la salud sexual reproductiva en la mujer, lo que implica el embarazo, lo que implica también familia, son momentos felices. Y tienen que ir acorde siempre con la parte de ilicia, ¿verdad? Porque uno lo vive de otra manera cuando es así. Y también nuestros funcionarios, y bueno, el director ha hecho una gran reparación en toda la parte del policlínico ambulatorio. Se suma además unos instrumentos para el bloque quirúrgico. Exacto. El bloque quirúrgico para poder cumplir todos los servicios, nosotros le hemos incorporado a Arcoense, que es un equipo de rayos que va dentro del bloque. Se compró una mesa quirúrgica nueva, que cuando uno habla de mesas quirúrgicas, valen cerca de los 6.000 dólares para que uno se haga idea de los costos que manejamos en salud. Y aquí lo que se hizo ahora es agregar un bisturí eléctrico nuevo, que da las características y la seguridad para que los profesionales puedan trabajar en forma segura. Usted hablaba de una importante asignación presupuestaria. ¿A qué se refiere esa asignación? Nosotros, para poder activar este hospital, este hospital, como se sabía, no teníamos partos. Para poderlo activar, poder tener hoy en día un bloque quirúrgico abierto, poder tener una maternidad, se tuvo que incorporar con recursos. Para eso, en la rendición de cuentas, se trabajó. El Poder Ejecutivo nos apoyó, ¿verdad? Eso digo, acá hay que destacar lo que fue el Presidente de la República, Luis Lacalle, que nos ha mandatado para que Dolores se pueda reactivar el hospital. Y bueno, se consiguió en la rendición de cuentas y hemos dispuesto, de hace central, en el orden de los 46 y 47 millones anuales para que el hospital pueda tener todo el personal que necesita, ¿no? Hoy se puede decir, entonces, que cumple con el requerimiento como hospital en sí. Exactamente. Cumple con el requerimiento del hospital y lo más importante, hace como nunca está trabajando en red. ¿Qué quiere decir eso? Hace es una sola. Hace en Soriano es una sola. Hace en el Uruguay es una sola. Nosotros una de las cosas que encontramos cuando ingresamos acá era que cada localidad era como separada, hospital de Mercedes, hospital de Dolores, ¿verdad? Hospital de Fraivento. Digo, lo que hacemos es unir. ¿Por qué? Porque la salud tiene que ser así, el recurso en salud a veces es limitado. En salud pasan imprevistos. Hoy, por ejemplo, 15 minutos antes de ingresar la pediatra de guardia, se certificó por un problema de salud. Obviamente nadie puede salir a conseguir de golpe 15 minutos. Pero, ¿qué queda? El hospital de Mercedes, previsto hasta que ahora ya se pueda conseguir el suplente, por si pasara algo. Eso es algo común en la salud y no es para estar haciendo a veces nada como raro. El personal a veces se certifica. Y en la salud es muy frecuente que eso pase. Y bueno, pero acá cómo se hace. Se apoyan entre los hospitales. O sea que muchas veces Dolores ha cubierto pacientes de Mercedes, pacientes de otros lugares, como por momentos también se cubren de otros días. Los recursos que tenemos en ACE son muy grandes, son grandes y muy calificados. Yo quiero siempre destacarle el nivel de capacitación que tiene ACE que nos transforma en uno de los prestadores de salud, ¿verdad? que tenemos muy buenos resultados, que logrando buenos impactos sanitarios. De cambio de tema, ingresó gripe aviar al Uruguay. ¿Preocupa desde el punto de vista sanitario a nivel de la salud humana? No, en esto no tenemos que ser alarmistas. Esto, como sabemos, es algo que ocurre más para las aves. Además, lo que sí hay que tener cuidado es de no estar en contacto con alguna ave muerta, por las dudas, o si uno ve un ave que... Nadie es experto en cómo hace una convulsión un ave, pero si uno ve que hay un ave que está muy al alcance, tratar de evitar o los fluidos de cuando uno encuentra uno de estos animales muertos. Es ir evitando. No, yo creo que el Ministerio de Ganadería ha actuado de una manera muy rápida, ¿verdad? Con mucha transparencia, digo, y sabemos que somos un país serio en lo que refiere a todo este tipo de control. Por ahora, no, digo, saber que está, que siempre tenemos que estar alerta por eso, pero no preocupa por ahora a nivel de salud.